Buenas noches, no intentéis sintonizar en vuestros televisores, soy yo que llevo tatu. Bueno, antes de empezar me gustaría decir que estoy muy contento de estar aquí en Madrid, mi segundo hogar, porque yo soy de Barcelona, pero me encanta Madrid, de hecho, ya te digo, es mi segundo hogar, se parece mucho a Barcelona, me encuentro a gusto, de hecho, Barcelona y Madrid son iguales. O sea, yo he llegado a Madrid, me he perdido por la calle, le he preguntado a un lugareño, le digo, perdona, para ir al club de la comedia, dice... Digo, glare, glare, y me dice el tío, hazme amigo, tú no eres de aquí, ¿eh? Digo, ya, y tú sí, ¿eh, cabrón? Bueno, tío, cárate. Que el dios se ha puesto hecho una fiera, me ha gritado ahí en medio de la calle. Y es más, respeto amigo, ¿eh? Mi padre importante aquí, ¿eh? Mi padre es un imán. Digo, host, un imán, ¿y qué lo tenéis? Se me lo han enganchado, ¿lo hombre o qué? Es que lo que hay, estamos integrados ya. Me acuerdo el otro día, que iba yo andando por delante del corte inglés, y iba yo ahí emocionado, mirando ahí los escaparates. Oh, mira qué guapo, oh, mira, oh, oh, hasta que oigo, hijo de puta. Y me giro y había pisado 30 CDs, 40 gafas de sol, 8 bolsos. Pero tú, hijo de puta, ¿eh? Y digo, oye, perdona, no, tú, hijo de puta, tú has roto mi negocio. Digo, negocio, que es una sábana, tampoco me flipes, ¿sabes? Digo, tío, que tranquilo, que te lo pago, coño. ¿Qué tienes? A ver, eh, 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 toma. Y le di 8 billetes del Monopoly, ¿eh? Pero tú, hijo de puta, amigo, ¿eh? ¿Este dinero falso? Digo, ya, y la mierda que te pisó no es falsa, colega, ¿eh? El bolso, el bolso del Vittorio Chumino, ¿ese no es falso? Pero bueno, que aquí estoy, ¿eh? En Madrid, contento. He venido por la M30. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho en la M30? ¿Qué ha pasado? Pero si ya estaba bien como estaba, ya, ya te perdías normalmente por la M30. ¿Qué habéis hecho? O sea, a mí, no me digáis que no. La M30, eso es una trampa por los catalanes, ¿no? Si no, ¿cómo se explica? Vamos a ver, yo esta tarde estaba en Atocha. Y quería ir a Cibeles. Pero yo estaba descolocado. Le preguntó a un chavalote, digo, oye, perdona, para ir a Cibeles, me dice, ¿de dónde eres? Digo, de Barcelona. Dice, pues coge la M30. Allí, ahí ya me he puesto yo como sospechoso, ¿no? Ahí ya me he rayado un poco, pero digo, bueno, si me lo dices, será por algo. Cojo la M30, ¿eh? Apoyado por mi GPS. Cibeles, 3 kilómetros. Digo, bien. Me he metido en la M30, giro a la derecha, GPS en Cibeles, 86 kilómetros. Digo, ha pasado. Pero si solo me he metido en la M30. Y ahora me he metido en la M30 y ven, gira a la izquierda. Ahora, gira a la derecha. Digo, no puedo, GPS, que esto es una puta pared, que no puedo girar a la derecha. Y venga, izquierda, derecha, el laberinto, el fauno, pero con coches. O sea, la M30 es como la vida misma. Si te equivocas de carril, ya la has cagado para toda tu vida. Porque no hay vuelta atrás. Y venga, y vuelta, para aquí, para allá. Derecha, izquierda. El GPS, venga, sale, derecha, próxima salida, bajo un túnel y pone León. Digo, de puta madre. Ahora estoy en León. Ahí ya me he rayado, me han entrado horas de llorar, os lo juro. Digo, yo me vuelvo a Barcelona. Pero no hay cojones. Porque estás encerrado en la M30. Hazme vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y encima han puesto radares. Camuflados. ¡Hijos de puta! Claro, yo venía tranquilo a mi velocidad variable, ¿no? Doscientos, doscientos veinti, va variando. Paso por al lado de un radar. ¡Pah! Foto. Digo, mierda. He salido con los ojos cerrados. Mira. Pues he vuelto a pasar. He dado la vuelta. ¿Eh? He vuelto a pasar. Y con el culo fuera. Digo, toma. Esta con el ojo abierto. Claro. Pues me han parado. Sí. Me han parado, ¿sabes? La Guardia Civil. ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú has visto la velocidad que venía? Digo, no. Iba hablando por el móvil. No, me he fijado. No he visto nada. El tío ya se ha cabreado. Bueno, se ha picado. Me ha gritado. Me ha gritado un respeto, ¿eh? Que soy Guardia Civil. Digo, pues haber estudiado, colega. ¿Eh? Y aquí estoy, ¿eh? Amigos, el Club de la Comedia, ¿eh? He venido, si os soy sinceros, porque me han dicho que aquí te pagan algo de dinero. Entre que soy catalán y que no tengo dinero, porque ¿sabes lo que pasa? Que me lo he gastado también lo poco que tenía en la lotería de la Navidad. Digo, a ver si me toca, ¿no? Porque la lotería de Navidad no toca. Es una farsa. ¿Alguien le ha tocado la lotería de Navidad? No. ¿Por qué? Porque no toca. Es una farsa. Son toactores. Está todo ahí montado. Es un montaje. La lotería no toca. Y si no, fíjate, cuando toca, ¿dónde toca? ¿Eh? En un pueblo de mierda. Que no te conocen ni su puta madre. Siempre. Y la tía ahí dándolo todo. Bueno, conectamos. Estamos aquí en Villa de la Chocha Vieja, de pollones grandes, de no sé cuántos. Y venga. Aquí, venga. En el bar... En el bar más cutre que han encontrado en todo el pueblo. En el bar La Chufa. Y venga, estamos aquí. En el bar La Chufa de Bea, pollones de Chocha Vieja. Y venga. Y los habitantes. Sí, sí, sí. Ha tocado. Ha tocado. ¡Mentira! Y le dice a uno, ¿y usted qué va a hacer con el dinero? Dice yo, tapar un agujero. ¡Oh! ¡Qué hostia tiene! ¡Tapar un agujero! Pero mejor de todo, sin duda alguna, es el que dice, yo, si me toca la lotería, seguiría trabajando. ¡Poja! ¡Una olla, hombre! ¡Te tocan! ¡Te tocan mil millones! Si es trabajado, hombre, si es funcionario, aún no, que no haces nada. O eso, o si te toca la lotería, la del colmao. Esa que pagan seis céntimos por céntimos. ¡Wow! ¡Una mierda parecida! Que estás en casa y... Me ha tocado. Me ha tocado. ¡Me ha tocado! ¡Soy rico! ¡Soy rico! Y vas a la tienda. ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? Seis euros. ¿Eh? ¿Qué? Seis euros. Y una lata de espárragos. ¿Y qué va a hacer con el dinero? Digo, con mi puta idea, colega. Pero con los espárragos, tapar un agujero a los perros por el culo. ¡A la mierda! En fin, amigos. Gracias. Que me voy a hacer una primitiva. Que eso sí que toca. Gracias, amigos. Buenas noches.